Y bueno, la idea un poco de este programa es sumar a gente que esté interesada en ver cómo funciona Parque Nacional, sumarse a las acciones ambientales que estamos desarrollando, hay gente que es interesada en ese sentido, en cuanto al económico, porque es una tarea voluntaria, pero sí con ganas de aportar su granito de arena para ver en qué puede mejorar el medioambiente. Entonces bueno, lo sumamos. Nosotros tratamos, como te decía, como no es una actividad reventada, tratamos de que la actividad del voluntario pueda de alguna manera traerle algún beneficio a esa persona que realice esa labor. Y bueno, habitualmente lo que hacemos es darle capacitaciones en diferentes ámbitos, un poco contarles qué consiste el programa, contarles cómo funciona Parque Nacional y les damos capacitación que tiene que ver con primeros auxilios, monitoreo de fauna, cómo atender a un visitante, y participamos de distintas actividades que tienen que ver a veces con salidas en kayak, salidas a poner cámaras trampa, vamos a los medios de comunicación a contar un poquito lo que hacemos y para qué. Así que tienen como una gama de actividades, un abanico de actividades bastante variado. Mira, ha sido muy buena la convocatoria, de hecho ya hemos seleccionado los primeros voluntarios. Nos han escrito no tan solo de la región, sino de afuera, de otras provincias del país. En esta primera etapa hemos priorizado a gente de la zona. Y bueno, tenemos voluntarios, por decirte datos, de Chipión, de Miramar, de Balnearia, de La Para. Nos han escrito gente de Marul. O sea que hemos tratado de ir seleccionando gente que esté en el entorno de la región de Dancenus. Como te decía, el Parque Nacional está próximo a crearse, así que estamos haciendo las primeras acciones de una manera, por decirte, ordenada y a paso tranquilo porque somos muy poquitas personas de Parques Nacionales todavía en el lugar. Entonces a medida que vayamos ampliando el staff de compañeros, vamos a ir sumando más voluntarios. En este caso hemos hecho un programa que es bastante relajado en el sentido de que es una actividad por semana o cada 15 días. Pero si no, después tenemos una modalidad que es más intensiva que los chicos o chicas. No tan chicos y no tan chicos, porque inclusive hemos tenido voluntarios que son ya gente que se ha jubilado del trabajo. Vienen y se quedan 20 días de corrido y hacen actividades durante esos 20 días. Pero bueno, preparar las actividades, coordinar y acompañarlos a ellos, lleva mucho trabajo, entonces estamos esperando poder sumar más gente para implementar esta modalidad. Y para mí tiene un tinte muy especial porque yo soy nacido y criado en Río Cuarto, o sea, soy de la provincia, vuelvo después de 20 años, porque me ha tocado hacer guardaparque en distintas partes del país, he estado en Formosa, en Jujuy, en Salta. Y bueno, después de 20 años vuelvo a la provincia y con la posibilidad de estar en esta etapa de gestación de un parque nacional y, bueno, cuidar un poco el patrimonio de mi Córdoba querida, que es también para todos los argentinos y todo el mundo, así que muy contento. Gracias por ver el video.